3.58, 3.58, 3.58, nunca vi el rival, 3.58 y vendí, los vendí, no, que no, se va, se fue, dejó y vendí, 3.58 y vendí, tan vendidas más. 4.90, 90, gracias, que no, muchas gracias, se va, lo vendo, y 5, 500 el teléfono acá, ahora estamos a dos teléfonos, lo que pasa es que es un muñeco realmente, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 5, 500, 500, esta cabeza, vamos y vamos, no, que no, y lo vendí, es tuyo, estamos, 405 dólares, lo dejaron, se va, marché, lo vendo, y lo vendí, no, y no, se fue, marché, se va, y lo vendó, 4.05, 5.05, 5.05, 5.05, 5.05, gracias y lo vendí, es tuyo, Fernando, 6.50, 5.50, 6.50 y arrancamos a definir, 60, 70, 6.70, 6.70, 6.70, 6.70, 6.70, 6.70, 6.70, 6.70, 6.70, 8.90, 6.90, 6.90, 6.90, 90, 90, 90, 90, 90, no, que no, y lo vendí, aquel amigo, 8.2, 8.2, 8.2, 8.2, 8.2, 8.2, 8.2, voy de 1, presidente, no, 3, 8.3, 8.4, 8.4, 8.4, gracias, que no, se va y se fue, 8.4 y vendí por 8.4, no, que no, 8.4 y vendí, 7.4 especiales, 70 dólares se fue y dejaron, marchó y vendí, 7.7 y vendí, que no, va tuya, Fernando, 7.7, 7.7, 7.7, 7.7, 7.7, que no, se fue y dejó, marchó y lo vendí, 70 dólares y lo vendí, 4.4 va acá del peleguito, 74, vamos, Fernando, que sí, que no, 74 y vendí, 74, 74 y vendí, 410 dólares por última vez, que no, que no, que no, que no, y que no, 410, 410, 410 gracias, que no, se va, se fue lo vendo y lo vendí por 410 nadie más, no, que no que lo dejen y lo vendo en 410 dólares por última vez, gracias y lo vendí están vendidos ¿y ese es el precio? me tocó el 400 para mí 400, siento y se va y se fue Juancito 1, no de verdad, me grito mi mozo lindo, pisi, pisi no, 400 que no y dejó y se va y se fue, 4400 y lo vendí no, dejan, vendo y se fue 395, 95, 95, 95 95, 95, 95, 95 95, 95, 95, 95 395, 395 y 5 395 y lo vendo y se va y se fue, nadie más, no que no y que no venda 395 dólares por última vez gracias, que no, se va se fue, marché y lo vendí 395 y lo vendí dejaron y lo vendí 430 y lo vendí, gracias por última vez no, se va y se fue dejaron, macho, lo vendo y lo vendí 430 y se fue y 430 y lo vendí 42, 52 no puedo abusar el hombre me ayudó toda la cantidad que no y lo vendí están vendidos, vamos, vamos 416 416, 16, 16, 16, 16, 16 416 lo dejó y lo vendí 315 dólares las dejaron, macho, las vendo y se fue 315 por última vez que no, dejaste de verdad gracias, las vendo y las vendí 315 y se fue y se fue 315 y las vendí y 358 60 36, 36 360, 360, 360 gracias, se va, se fue dejó, marché y vendí por 360 gracias y se fue 621, 21, 21 y lo vendó 621 y se va y se fue 621, 21, 21, 21, 21 ¿me dedicó? no, de verdad que no 621 y lo vendí gracias Marta, son tuyos todos quietos 625, 625 déjale y vendo va a dejar 625, dejaron, marcho, las vendo se fue, marché y lo vendí 625, lo vendí 424, 24, 24, 24 déjale y vendo 424 lo hubiera hecho gracias 424, dejaron, marcho, las vendo abajo no, se fue marcho y lo vendí 22 480, arriba no 480, 480 al frente tampoco dejaron, marcho, las vendo 480, lo dejaron, las vendo recorró todo nadie dice más nada 480, se va, marcho, las vendo 480, lo vendí 935, 938, 988, 988 988, 990 no quiso más 990, 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 ni uno más 990, lo dejaron, marcho, las vendo, 990, dejaron, marcho, las vendo, 990 990, 990, 990, 990, 1190, 990, 990, 990, 990, müsst descripción de la historia